¿Cómo estás? Quería hacer este, creo que va a ser un episodio de podcast acerca de la sistémica y nuestros compañeros y nuestros bloqueos con el problema que tenga nuestro perro, el problema que tenga nuestro gato quizás estás viviendo con alguien que ladra mucho según tú o que te cuesta estar en calma o te cuesta llevar bien sus momentos maullidos o quizás tienes un problema mayor, que realmente te sientes como muy frustrada con cómo tenéis el día a día en los paseos con tu perrete o cómo estáis llevando el día a día con los pipis fuera de la caja en el caso de los gatos. También a lo mejor tu bloqueo no viene por aquí sino que eres emprendedora o vas a ser emprendedora animal y resulta que estás mega ultra super bloqueada con ¿Y qué voy a hacer? Y no me atrevo ni a hacer una llamada telefónica a un posible cliente o no me atrevo a decir a mis familiares que quiero ser educadora canina, etc. Quiero decir que en mi día a día veo muchos bloqueos en distintos ámbitos en el mundo animal en el mundo sobre todo canino y felino y en constelaciones familiares todas estas cosas nos aportan luz entonces te quería hablar de esto, te quería hablar de las constelaciones las constelaciones les puedes llamar constelaciones familiares, constelaciones sistémicas yo les llamo las mías constelaciones multiespecie y no es el hecho de tú hacer un ejercicio que se llama constelaciones sino que es el hecho que mediante una sesión con alguien que sabe de sistémica en este caso, hello, soy yo pues esa persona junto con toda la información que tú llevas y tú tienes de todo tu caso, de toda tu situación pues juntos encontramos otra mirada encontramos otra manera de enfocarnos hacia una solución hacia una situación mejor hacia un pequeño paso que nos va a llevar a vivir mejor el suceso que esté pasando entonces como quiero explicaroslo bastante así in situ y que cada uno lo viva un poquito el hecho de que es esto, de mirarlo de otra manera el problema que tengo, mi perro ladra y ya está o mi perro ladra y me pongo muy nerviosa y punto y no hay otra manera de verlo o no hay manera de no sé qué no hay manera de conseguir no sé cuánto pues en lugar de esto me gustaría que hiciésemos lo que creo que le llamaré cafés sistémicos porque en cada café me gustaría abordar un tipo de bloqueo las personas que vivís con un perrete que os preocupa por algo pues quizás porque es mayor y no sabéis cómo relacionaros ahora con él en cuanto a su disfunción cognitiva por ejemplo o quizás es un animal, un compi que tiene ansia por separación y no estáis acabando de ver por dónde ayudarlo más o quizás sus reacciones en la calle para vosotros son inllevables y ahí podemos hacer un pequeño ejercicio muchas veces, vosotros sabéis que a mí me encanta el mindfulness que a mí me encanta el tapping muchas veces creemos que con ejercicios que llevan a la calma es suficiente pero muchas veces no es suficiente sí que ayudan mucho y son necesarios es muy necesario saber gestionarte tú y aportar herramientas de gestión para tu perro de manera que lleves la situación a la calma es súper importante tener esta capacidad de gestión pero a veces el problema, el trauma, el bloqueo que tiene él o tú o los dos no lo estáis viendo y necesitáis verlo desde otro lugar para salir del punto ciego y decir, ostras, no estaba viendo esto ahora entiendo por qué está ladrando o ahora entiendo por qué lo pasa mal cuando se queda solo o ahora entiendo por qué lo que sea, lo que sea, lo que sea y las constelaciones nos ayudan mucho a esto pero ya te digo, esto sería por ejemplo en el café sistémico que hablemos de perretes pero quiero hacer un café sistémico perros un café sistémico gatos y un café sistémico emprendedoras o emprendedores donde los veterinarios, los educadores y educadoras las veterinarias, las sitters, los sitters todas estas personas que a lo mejor en su propio negocio se sienten desempoderadas desempoderados o no están consiguiendo los resultados que quisieran pueden encontrar que a lo mejor lo típico que les suelta todo el mundo que es normal porque es verdad que, ostras, tienes muchas creencias limitantes o estás bloqueado por una creencia limitante pues poder trabajar esa creencia limitante de alguna manera y una de las maneras que es potente y desbloqueante es el trabajo sistémico por eso quiero hacer un café sistémico para emprendedoras multiespecie también entonces, son tres zooms creo que voy a empezarlos ya, de ya me gustaría empezar el domingo y creo que voy a hacer domingo, lunes, martes, por ejemplo y en cada Zoom, pues quien quiera se apunta y estaremos juntitos y va a ser distendido no van a ser sesiones así como súper solemnes o sesiones muy... que yo voy a estar súper volcada encima de cada uno sino que quiero que veáis cómo es cómo se vive una dinámica desde que empieza hasta que tú entras en el momento de lo veo de otra manera pues ver un poco, ¿no? hasta dónde puede llegar o... no hasta dónde puede llegar sino todo lo que te puede mostrar una sesión de sistémica, ¿no? Algunas de vosotras ya lo conocéis porque estáis en el espacio sensible multiespecie y este inicio de año hicimos un trabajo sistémico que os encantó que me disteis un feedback muy chulo de que nunca os habíais sentido que estabais haciendo un trabajo para vosotras pero también en conjunto, ¿no? en Zoom y que cada una estaba a su bola con los papelitos en el suelo y tal pero que lo estabais disfrutando y fue realmente muy chulo las constelaciones nos dan una mirada a veces hacia nosotros mismos y también hacia las situaciones que estamos viviendo pues mucho más abierta que cuando nos ofuscamos y bueno quería acercártelo, ¿no? quería acercártelo porque en el mundo de los perros en el mundo de los gatos esa incomprensión que a veces solo se desbloquea desde una indagación muy profunda desde la etóloga la educadora la comunicadora animal o la terapeuta floral que sabe que tiene que preguntar o una buena terapeuta que conoce muy profundamente el tapping también puede averiguar mucho pero las constelaciones aún te ayudan a ver más ¿vale? y por eso me gustan tanto me gusta mucho la sistémica porque ves ves dinámicas ocultas ves vínculos que de otra manera no se podrían ver o relaciones o entre incluso relaciones entre factores no entre solo personajes sino entre factores que de otra manera no lo puedes ver y como es una manera de ver la situación que implicas mucho a la persona que tiene el problema por ejemplo si yo soy la acompañante sistémica o la coach sistémica de alguien que vive con su perro y quiere desbloquear un problema que tiene con su perro no trabajo yo por ella sino que yo la acompaño a que esa persona trabaje entonces cambia su propia mirada sobre el problema y a veces cuando en la educación carina nos pasa ¿no? que vemos claro el educador o la educadora ve claro que estaría bien que hubiese un cambio de chip en la casa que hubiese algunos hábitos nuevos en la casa pero la persona que está dentro de la casa no lo está viendo y no le da el interés o no le da el peso que le vemos nosotros de es que si hubiese ese cambio o si hubiese este cambio de chip o este cambio de mentalidad o este cambio de mirada ya todo iría mejor las constelaciones te ayudan a eso y a veces no es el cambio de chip que tú como educadora quieres sino que es el cambio de chip que ese perro y esa persona necesitan y eso es lo bueno magnífico y maravilloso de las constelaciones que te enseñan que el sistema sabe más que todos nosotros juntos y que quien quien es del sistema lleva esa información y que gracias a las constelaciones si vamos de una manera exploradora atenta curiosa descubrimos cosas que de otra manera por mucho que preguntásemos por mucho que mirásemos en la cámara cosas no lo veríamos ¿vale? porque hay muchas implicaciones sobre todo hay muchas implicaciones internas ¿no? de la mirada de cada uno de los personajes si cada uno de los personajes humanos y perros en este caso hay Carlos que guay hola que guay verte por aquí vecino ex vecino pues y mira Silvina también hello pues ahora me he perdido decía eso ¿no? que como llevamos información interna o llevan información interna los individuos que están haciendo la constelación pues el perro tiene su información interna y la persona tiene su información interna podemos descubrir que el trauma del perro de XXX años que a lo mejor ni descubrimos que trauma hay allí simplemente sabemos que hay algo que le bloquea mogollón y que le hace moverse así al perro moverse comillas ¿vale? o ladrar así o lo que sea así confronta mucho con una información interna que lleva la persona y esa y ese esa interferencia ¿no? ese trauma de ese perro más el no entender de la persona por sus patrones internos hace que eso sea una olla presión y que a lo mejor en otra casa el mismo problema se solucionase rápido pero en esa casa no se está solucionando el problema porque realmente hay una madeja allí que poquito a poco como sistémicamente con las frases que utilizamos en constelaciones con el apoyo sistémico que utilizamos en constelaciones pues vamos ahí deshaciendo un poco ¿no? y lo súper bonito que a mí me encanta soy una friki de las constelaciones lo sé pero lo siento quiero transmitir las constelaciones al mundo animal porque todo lo que estoy viviendo estas últimas semanas que ya sabéis que me he dedicado casi solamente a las sesiones individuales porque bueno quieras que no los cursos también requieren de otro tipo de atención que ahora mismo por duelo no tenía pues lo que me encanta de las constelaciones es que con toda esta información y aquí por ejemplo Silvina me lo va a confirmar cuando tienes más información las herramientas como las flores de Bach pueden brillar porque puedes utilizar esa información ostras trauma por no sé qué o este tipo de trauma aquí veo pánico ¿no? porque lo ves en sesión cuando estás haciendo la sesión de constelaciones a lo mejor esa flor que representa el pánico no habías pensado que la necesitaba esa familia y resulta que la necesitan o el tipo de bloqueo ves qué tipo de bloqueo es y ves claramente qué flores de Bach en qué flores de Bach se puede traducir entonces si sabes flores de Bach y sabes sistémica es muy bonito acompañar a las familias a desbloquearse es muy bonito ser veterinario y saber que si tú tienes un mal día puedes hacer también un recurso interno de decir bueno voy a hacer un apoyo interno y voy a ver esta situación de otra manera y además me voy a realmente colocar de una manera ordenada para no estresarme más de la cuenta si eres educadora o educador puedes darte cuenta que cuando hablas con las personas ya ves por dónde se podría intentar hacer una constelación porque ves el bloqueo y a veces te frustras porque dices vale veo bloqueo y fin porque no sé qué más hacer porque sé lo que se puede hacer pero la persona no lo ve y no lo va a hacer con las constelaciones la persona lo acaba viendo y acaba haciéndote caso entonces en general no solo en las constelaciones es mi sentir con todos estos años de caminar por la vida no solamente en el mundo canino y felino sino en mi propia vida en compañeras altamente sensibles que tienen o no convivencia con otros con otras especies lo que sí que he ido observando es que al final muchas muchas sanaciones la mayoría de sanaciones son un cambio de mirada es decir una situación que para ti no podía ser o no la estabas viviendo bien o no sabías cómo llevarla por enfermedad tuya o de tu perro por situaciones que realmente afecta a los vecinos incluso etc te lleva a unos puntos de estrés que no puedes ver desde otro lugar de vamos a calmarnos y vamos a mirarlo de otra manera y las constelaciones o la mirada sistémica a lo que nos lleva es que aunque estemos muy estresados haciendo los pasos que sistémicamente son los ordenados que por eso me encanta la sistémica porque pone orden te lleva a un lugar que sí puedes ver una solución y a veces la solución es la paz interna frente a la situación que tienes delante y llegar a eso a mí me ha pasado desde la no sistémica es otro camino y es un camino mucho más largo y a veces más doloroso la sistémica a mi sentir de persona altamente sensible sobre todo la sistémica individual cuando trabajamos en Zoom que es como yo trabajo con los muñequitos es un acompañamiento a que tú veas tu bloqueo desde otro lugar pero ese acompañamiento no es doloroso y si parece doloroso estás tan acompañado que lo puedes caminar y muchas veces la sanación también pasa por transitar cosas que no quieres transitar entonces las constelaciones son un regalo yo lo siento como un regalo relacional de hecho Berghelinger se explica que Berghelinger el impulsor de las constelaciones al principio las 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 entendió o integró que era necesario algo así para el mundo occidental viendo como algunas tribus tenían esta tendencia de apoyar al otro acompañándolo a que entendiese lo que había fallado esto está explicado mal y pronto vale pero pero era un acompañamiento lo que te decía yo ahora de enfrentar el obstáculo pero estás tan acompañado hacia tú puedes caminar tú puedes caminar y yo te acompaño que incluso se te abre la mirada a poder ver la situación de otra manera que normalmente es una manera en la que tú que antes estabas bloqueada estás mucho más empoderada pero no en plan soy la mejor estoy súper empoderada sino que tienes comprensiones tienes entendimiento viene paz en lugares donde no había paz en tus conversaciones internas y también empiezan a surgir de ti otras maneras de accionar versus a la situación en el momento en que tu perro se abalanza hacia ti en plan yo estoy imparable súper loco en medio de casa y tú antiguamente te ponías muy nerviosa y entrabais los dos en un bucle de bueno a ver cómo se para esto después de las constelaciones vas entendiendo al otro y a ti los mecanismos internos de una manera muy subconsciente que van haciendo que a ti te nazca actuar de otra manera que cuando él viene y empieza la misma película de se abalanza yo me pongo nerviosa no sé qué pasa algo que él se abalanza y tú sabes accionar de otra manera innata que ya no te nace ponerte en bucle en plan estamos locos todos te sale otra solución y a mí esto me maravilla porque no sólo nos pasa con los perros sino en conversaciones con por ejemplo con los jefes ¿no? o no me atrevo a hablar con los clientes y ahora sí siempre tengo esta frustración con mi equipo por ejemplo en clínica siempre tengo este tipo de frustración con mi equipo y después de la constelación ves el hueco y ves luz al final del túnel de llevarlo de otra manera a nivel económico siempre tengo este tipo de problemas financieros y después de las constelaciones empiezas a verlo de otra manera y desbloqueas eso es decir llega a tantos puntos en realidad cualquier bloqueo interno que tengamos que se refleja en el exterior que para mí bueno por eso estoy aquí y desde 2012 soy una enamorada de las constelaciones ¿no? porque de aprender de el mundo es así y ya está a a ver un momento vamos a mirarlo esto como es en detalle y ver qué más hay ostras te cambia mucho muchas veces la situación y te cambia la mirada me estoy enrollando mucho estoy enrollándome también a un nivel que no estoy concretando y lo hago un poco a drede porque lo que quiero es que vengas quiero que vengas al Zoom al Zoom de perros o al Zoom de gatos o al Zoom de emprendedores emprendedores y profesionales ¿eh? o sea por ejemplo si eres veterinaria si eres educadora vente vengase usted entonces habrá un café sistémico de estoy bloqueada con mi perro o con mi tropa canina habrá un café sistémico de estoy bloqueada con mi gato o mi tropa felina y habrá un café sistémico de estoy bloqueada yo y mi misma y mi mundo del mundo del emprendedurismo emprendedores ¿vale? entonces haciéndose un poquito de broma quiero que que puedas aplicarlo un poquito que te vengas con hojas con rotuladores y que juntas hagamos un mini ejercicio no os liaré mucho no quiero meteros ahí en una sesión que en mis sesiones suelen ser las individuales muy enfocadas a la persona y esa persona está hora y media ahí a full sacando muchísimo y muchísima información para procesar después pero aquí supongo y espero que seremos varios y será un pequeño movimiento con vuestros rotuladores y vuestros y vuestros parbelitos y me gustará mucho 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 que quien se atreva también tenga Playmobil a mano pero también me gustará mucho que os deis la oportunidad de estar en ese cafelito porque solamente tocaremos el ejercicio y después lo chulo cuando estamos en grupo es también preguntar pero esto me ha pasado esto me ha pasado lo otro no sé qué o yo siento que las consideraciones también pueden servir para no sé qué y se puede generar un poco de diálogo entonces creo que puede ser bonito y nada no mucho que el domingo empezamos el domingo tenéis el de perritos el lunes haremos el de gatitos y el martes el de emprendedoras ¿vale? entonces distendido espero estar máximo 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 hora 20 minutos y eso sí o sea en mi cabeza es una hora solo pero siempre me alargo por lo tanto máximo hora de 20 minutos y los que vengáis como lo voy a grabar por el mero hecho de venir me estáis permitiendo que envíe la grabación a quien se apunte y quiera quiera ver la grabación ¿vale? entonces nada es un Zoom para disfrutarlo gratuito el de perritos el domingo gratuito el de gatitos el lunes y gratuito el de emprendedoras el martes ¿vale? hablemos disfrutemos allí experimentad y sentid si la sistémica podría ser algo que queréis ver más en profundidad en vuestro propio caso o que puede ser de utilidad en vuestro propio camino por mi parte nada más por aquí decíais cositas antes voy a rescatar ahí la cosa dice Silvina que lindo Marcin que chuli me alegro mucho que te guste la idea de la sistémica junto con las flores y cuanto más información se consigue y Silvina es terapeuta de perros y gatos en Argentina es muy potente seguidla cuanto más información se consigue es más fácil la evolución con las flores tanto de Bach como ella también utiliza Fez California entonces gracias Silvina super guay Ana por aquí también Lady Cat Sitter guau cuánta gente ha pasado por aquí que guay pues chicos y chicas he querido hacer esto porque ahora se lo envío a los compis de la newsletter y si estás en la newsletter estás invitada gratuitamente a estos tres zooms la hora blanca que quiero hacer los zooms siempre intenta ser a las tres o las cuatro el domingo supongo que las tres es muy mala hora entonces será las cuatro y el lunes y el martes me encantaría mucho hacerlas a las tres pero creo que tengo cosas también el lunes por ejemplo el lunes tenemos un live por cierto en donde tendrá que ser más tarde de las tres seguramente el lunes y el martes tendrán que ser a las cinco por ahí pero tengo que mirar el calendario ¿vale? entonces eso que la dirección de Zoo la tendrás en el email si estás en la newsletter ¿vale? si estás en una de mis newsletters si estás en la o en la o en la o en la de señales que la de señales es para emprendedoras multiespecie pues ahí vais a recibir el enlace y os enviaré la info hoy ya creo que no tengo tiempo pero mañana por la mañana os envío esto que os acabo de crear porque digo tengo que crear esto y y esto que que por el mero hecho de estar en en la newsletter pues ya recibirás el enlace de zoom en cada uno de los zooms ¿vale? las grabaciones se podrán ver esa semana y yo creo que ya está todo ya está y y eso y que si a lo mejor dices buh falta mucho yo ya quiero constelar hoy hoy no puede ser ya te lo digo ahora pero si quieres contactar conmigo para hacer alguna constelación me lo comentas ¿vale? creo que ya está ahora sí ¿vale? entonces ahora sí por aquí eh Blanca dice ah he entrado tarde ya bueno no te preocupes que guay vale muy bien chiquis pues eso ya está creo que lo he dicho todo así que como muy tarde nos vemos el domingo ¿vale? besitos chao ¿vale? ¿vale? Gracias.